Y somos los Ravis Ya las ganas que se aprendieron Con esta red venga empezará Porque el ritmo que traigo es bueno Se hizo solo para gozar Ya las ganas ya se aprendieron Y en esta red venga empezará Porque el ritmo que traigo es bueno Se hizo solo para gozar Porque yo quiero que te aprendas Y yo quiero que te te viendas Bailando altera Con el ritmo altera De cierto ritmo Porque yo quiero que te aprendas Y yo quiero que te te viendas Bailando altera Con el ritmo altera De cierto ritmo Bueno con sabor mami Como tú sabes Ya la fiesta ya está bien buena Con esta red venga empezará Ya los rey me están tocando Que no paran de sonar Ya la fiesta ya la fiesta ya está bien buena Ya la fiesta ya está bien buena Con esta red venga empezará Ya los rey me están tocando Que no paran de sonar Que no paran de sonar Porque yo quiero que te aprendas Y yo quiero que te te viendas Bailando altera Con el ritmo altera De cierto ritmo Porque yo quiero que te aprendas y yo quiero que te defendas Bailando batera con rima, tera que sienta mejor Para todo el mundo de mi Mixéalo Che, 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 chea Que para mi compa DJ Yacel San Juanito y Cayán Yo le canto a las naciones Que manejan mis emociones Y este bebé que yo hice para ti De mi gota a la otra gota Me reboto porque siento Porque quiero hacerlo feliz Y como lo gozan Java Record Dale sabor Y como lo gozan You can be a la otra gota Un MYN things That the